Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Buenos días Buenos días Bueno chicas, comenzamos Voy a hacer Un unicornio Los bordes son rosados Así que yo lo voy a hacer con este 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 puede ser también Ah, entonces hazlo El pareja de enamorados dice Bueno, no sé chicas si se ve Pero vamos a tratar de hacerlo Me da miedo Porque esto se seca muy rápido Es que tú sabes dibujar No, no me estás viendo tan bien Está muy sensoso Ay Juan, no te burles Ni mal Bájale más el jueguito Ahora vamos a ponerle El blanquito No sale Por eso es que le puse Aquí también el otro Ay, me equivoqué Ah, ya fuiste No, no, no No, no, no No vale, no vale No seas viva No me voy a dar por medicina Esto si yo voy a morar Hace cinco días Haciendo Ya, ya, ya A ver Son unos ojitos No tienen pestaña Sí, es una con el color A ver, ahora La parte de aquí Y dos cositas de su nariz Ahora sí Y el manchato de rojo No importa Este tiene que ir abajo Ah, ¿se va abajo? Sí Bueno, si es que la parte de abajo De la base Es rojo Ah, así cualquiera Pero así Sigue después Falta, falta Falta, falta acá No, no, no Está bien Ese es el negrito Ahora vamos a esperar que se seque Vamos a ver ¿Cómo sale? A ver, a ver Levantale un poquito ¿Un poquito? Ah, no Es que más un unicornio Vamos a hacer un unicornio quemado Piau, piau No sé cómo saldrá A ver, vamos a ver Todavía va a falta Todavía no se está pidiendo Oh Si ves un unicornio Falta, ¿ves? Antigo No va a salir Un picón eres tú, ¿no? Es que nunca O sea, si había hecho eso Ya antes Con mis hijas Hace, bueno Cuando salieron así también La locura de los paquete Con diseño Y era en el pavo Ah, yo creo que le hice No, cuando Ahora yo voy a hacer otra cosa Yo creo que ya está ya Bueno, no creo ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que voltearlo? Sí ¿No es que lo creo Me falta? Me da miedo A ver, pásame el tuyo ¿Me da miedo qué? Pásame el tuyo para voltearlo No, no, no Cada uno con el suyo Ay, Juan Qué malo ¿Vean que le falta? Si ves un unicornio Que se va a voltear Se, volteó Oh Parece un chancho Mami Parece Peppa Pig Pero su Peppa ya se ha salido bonito ¿Se ve o no? No sé No sé si se ve Tienes que mostrarlo Sí, sí, sí se ve Creo ¿Lo vieron? Un unicornio Pero huele rico el unicornio Ahora me toca a mí Y le voy a hacer Bueno, ahí está Mi unicornio O no sale O no sale Churrar Es que la pachora es muy arriba La bandera es un imágenes Ya me doy cuenta Ni siquiera te inspiras tú Como si sabes que es una bandera ¿Qué estás haciendo? Déjame pues Porque yo creo en ti Ya se me pegó No se picó No se picó la olla ¿Qué te pasa? ¿Por qué se tapa? No sé No te quiere Mira No sé Ah, su doy Su doy es ¿Cuál es el rojo? No, no sé Creo que no hay otro Este es el rosado ¿Cuál es el rojo? ¿Cuál es el rojo? ¿Cuál es el rojo? Cualquiera Reemplazalo como rojo Este rojo No tenemos Pues ya más Este rojo Vamos a Perú Estos de aquí no nos están ayudando Bueno, después una chica Bueno, Juan quiere Sin ganas No, se está saliendo por esto Porque yo creo en ti Mira Ahora sí Hay que esperar Solo voy a cortar esto de aquí Bueno, porque se me fría, ¿no? Sí, todavía falta Todavía Aquí ya está Pero falta esto Es que se ha recién echado Bueno Aquí han puesto Minions A ver un Minions Voy a intentar hacer Este de aquí ¿Quién lo pidió? Lo pidió Andrea Yaretsi Lo que me han pedido A mí está difícil Porque yo no sé dibujar Por eso Juan Por eso Juan Está haciendo lo que puede Por eso Juan Estoy haciendo lo que pueda Pero que soy más banderita Porque yo creo en ti Aunque sea Pero tienes que dejarlo Como te salga No se viva A su madre Es que es la bandera De Nigeria Negro Te salió Juan Chaval No hay Yo quería que sea rojo Y blanco Y negro Y negro Y blanco Y marrón Pero ya Ya pues A ver Cómo no me saldrá Ahora esto ¿Verdad que pueden hacer eso? Se tiene que intentar Pues Así han pedido Las chicas Que uno haga Hay que hacerlo Ahí está mi bandera Peruana Sí Pero está Tienes que hacer Al revés No Ahí está Perú El Juan es bien vivo Ata que les muestran La parte de atrás Nomás Porque saben Que se ve el rojo En el otro lado Se ve negro ¿Cómo está? No importa En el otro lado Se ve negrito Negrito A ver Voy a intentar Hacer este Estoy ganando 1 a 0 Tarde Yo 1 a 0 Miren No estás ganando Porque yo creo en ti Está bonita Vamos parche Va a ser un minión Sin ojo Sin ojo Sin ojo Estoy bien vivo ¿Por qué lo hago con paciencia? Pues Pero aunque me va a salir Sin color Sin ojo Dale un hueco Dale un hueco Ah por eso Que tú estabas buscando La marido Tú ya sabías Lo que te habían pedido Peviva No pues Juan Se supone Que tienes que tener Todos los colores ¿No? Tienes que tener Los colores primarios Los colores Necesitos pues Va a estar sin boca Tampoco Es un minión Super Un minión Tartamuo Sin ojo Bueno el azul El azul Pásame el azul Aquí está Ok Tengo la manito ¿Sabes qué hacer la manito? Ay no Me da miedo Ser la manito Voy a agarrar A esta mano Pero bueno Te voy a hacer Lo que voy a hacer Voy a estar por más abajo La mano Me tiró la mano Sí ¿Qué tienes? Me tiembla la mano Un costal de nervio Esa Dios ¿Qué es esto? Me da raro Me sale un minión Un minión Un minión Un minión Un minión Esto puede ser el intento Lo menos algo Es algo Ahora sus pies ¿Dónde van a ser? Un minión Elano Te falta el pelo La estabas ¿Por qué tienes? ¿Por qué tienes la sensibilidad? Es que la estoy apachurrando ¿Qué tanto esas cosas causan en ti? Te falta la otra mano Yo creo que lo voy a mostrar Lo voy a mostrar también volteado Así como tú No No vale Es que está feo Pero aguanta Asume esa mano Me compare Este día que te tiembla la mano más feo ¿Qué? ¿Qué te vas a hacer? Las pestañas Su cabello parece pestañas Es el mismo Ay bueno Ya no sé Así me ha salido Aunque va a estar sin ojo Así que disculpen chicas Pero acá va a estar negro adentro Ah verdad ¿no? No es negro Pero no hay plomo pues Tampoco es plomo Es meo plateado Tampoco es plateado Sí es plateado Es amarillo ahí en tus ojos Bueno Y no es que te digo que me he equivocado Entonces lo loco era amarillo No Ese es mión Está más monso Ay Juan Que burlón No te burles porque mira tu bandera Mi bandera No seas conchudo Ay está pegada a mi bandera Ay no Que se quede mi bandera Ay Tavia Al menos Tiene la forma Pues ya Al menos tiene algo Parece un minión Este Después del incendio Su patita Es que lo has apagado ¿Cómo que le he apagado? Acá estaba apagado Yo lo aprendí ahorita A Juan le ha hecho Le ha hecho al propósito Tú le has bajado Antes que dijiste Tú lo has hecho al propósito Bueno aquí me han pedido También un labial Yo voy a intentar Hacer el labial Angie García Dice tú No pero Ese es fácil Para mí Ay ya Bueno Hazlo Juan Y lo haces tú No Y lo haces tú No yo lo hago Y después lo haces tú Ay no Va a salir un desastre Ay Juan ¿Para qué te metes? Ya lo hubieras roto No seas picona Ya me quería pegar ¿Viste? Ahora para que lo voltees Ese es un desastre ¿Qué es esto? ¿Ese es su mano? Su mano estaba Su mano todavía rara Pero Todo está raro Ese minión Ay Juan Qué malo Al menos me intento Yo te apuesto que Lo vas a dar ahí Mi leticia Se lo come Es que es esto Es tu rojo Tu bandera Tu bandera Todo Y pues Todo salido de la casa Me salió un minión Bien feo Sin ojo Pero déjalo que se fría Porque se lo van a comer Sin ojo Me ha salido Ahí está Bien chico Para que ustedes vean Qué fea nota Ese es un mio No es un niño Dejalo que se fría Porque la bebida se lo coma Ay ¿Tú crees que saben que le comen todo eso? Va a decir que se oye Bueno Ya salió mi niño Ahora Angie García Dice El labial Pero dice que Juan No quiere hacer el labial Dice que no está más fácil Así que no sé El señor Dice que lo va a hacer Así que vamos a ver Vamos a hacer la punta Y de ahí es dorado ¿Y dónde va a sacar el labial? Pero amarillo Oye ¿Qué es eso? Juan Se está derritiendo el labial Sí Es que es un labial Después que la chicha lo ha usado ¿Qué es? El Juan no sé qué cosa ha hecho Bueno Como dice Juan Es un labial Después que Sasha lo ha usado No es un esmalte Ya no importa Bueno Todo mi labial Todo me sale quemado Ni el color se nota Es que no tenemos una Ay Me quemé Es que no tenemos una parrilla así Más plana Pues Entonces Tenemos esto Bueno Ahí va mi labial Les muestro cómo quedó Ese es mi labial A ver A mí me habían pedido Que haga el emoji De enamorado ¿Dónde está el emoji? Mi verdad Yo te dije Yo hago ese Oye Este de acá Tú elegiste el otro Tú agarraste el otro Son dos corazones Pobre labial ¿Qué le haces al pobre labial? No estoy friando Porque se lo comen Este es un labial Que las haces Hasta juega Y juega Y ya mi abuelo Ya no lo estás friando Demasiado Se va a poner negro Ya estás encochado Ya está cocina la masa Ya está mi labial A ver Me quema aún Vamos a ver si sale ya Porque de verdad Que esto se está Quemando bien rápido Vamos a dejarlo Fue bien Es que no hay otro color Yo tengo que reemplazar No más amarillo A ver Hasta los míos Están mejores Es que ella le sube el fuego Para que el mío se queme Oye Tú tienes el esto ahí A tu lado Yo en qué momento Estoy haciendo eso Ay qué difícil Es que ese líquido Se sale muy rápido Es que ese líquido se sale muy rápido Ahí no era así Ay bueno ya Yo te he mirado un cabezón Tienes a tu oreja Le salió bien No seas burlona De arriba le salió su cachito Le golpeó la cabeza Está feíto No me digas así No me mientas Está feo Oye deja ahí Ya deja ahí Que no estoy yo Estoy arreglando No 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 deja que no estoy yo No se picona No se picona Ya deja el mío Todo porque lo voy a ir arreglando No No me he puesto maquillaje Me metemos un poquito El labial Porque con este calorcito Me iba a derretir Ya amor Ya está Ya lo arreglé Ya está Ay da miedo voltearlo Pero primero lo voy a soltar ¿Listo? Ahora una Ta da Más o menos Más o menos Me voy a lo arreglado Mentira Ay Ya ves yo también me quemé de nada antes Qué calor hasta me está dando Ah no me voy a Ok Está ya está que nos empuje el kiosco Está ya que nos empuje el kiosco Está ya que nos empuje la cámara Y la Está que quede sacar la silla para subirse eso A ver Bueno así es como me salió chicas Ahora que Juan vaya avanzando Porque es mi turno A ver Es mi problema Ya no le hagas más ya lo vas a malograr Ya no le hagas más ya lo vas a malograr No le hagas más ya lo vas a malograr Es que creo que cuando se pega mucho el calor Creo que se hace que se cierre Bien Bien Ahora con qué le vas a poner El blanco O sea Usa lo que hay más Porque ya no vas a cansar El blanco ya El cuante inspirado No, pero si no, no le pongo el fuego muy alto nada más Vamos a poner su corazón Me sale Bueno, tampoco me está saliendo, pero ya, pues no importa Pero me sale está mejor Pásame el negrito El color negrito A ver, vamos a intentar hacer un monster No, no digas, pues tampoco Tú le vas a asegurar poner el fuego altote Para que se me queme El color blanco Pero no le voy a hacer todas las patas Porque no va a ser muy grandazo Ok, ahora verde Hay que hacer los dientes Que lo hay bajo Ay, 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 este nervio Un poquito de rojo en el vasolengua Se doy, eh Ay, mira rara, está saliendo, pero... Tengo que ver abajo el juego porque no son muy raras Ay, yo tengo... Ay, yo le voy a hacer una bola Porque supuestamente este es el guasos que creo que hay No sé No, ya le falta un poco El pobre es así, pero... ¿Por qué es verde, pues amor? Bueno, ese es mi intento Yo lo he querido hacer así Los dos cachitos Ahora los cachitos ¿Plombos o no? No hay color Pero hay negro, pero... Ya no importa, yo lo he querido hacer Es un diablo ese No importa Vamos a ponerle los bordecitos negrinos Bueno, este está sin patas, ¿no? Porque... Si no, le va a salir demasiado grandote A ver... Vamos a ver cómo sale A ver, ya, a ver... Yo quiero que la están listas así Espera un poco Me decimos el fuego para que se caliente un poco Va a ser marrón ¿Cuál? ¿Qué es eso? 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 Nooo... 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 No, no me voy a dar por vencido Pobrecito... Estaba delirio Nooo... Nooo... Me va a hacer... Me voy a hacer... Nooo... ¡Voy esponja! Okey, este es algo que quiero ver A ver... Nooo... A ver, no me voy a hacer la vaina de ella, ¿no? Sí... Pero tienes que... Tienes que ponerlo... El fuego... Este... Bajo para que... Puedas este... Grabar... Un ojón y lo vas a hacer igual que el tuyo No va a ser perfecto, porque yo no soy perfecto. ¿O qué está? Dame la suela. Pero eso va a ser un hojazo. ¿También sabe que son los ojos azules? Ajá. Lo único malo es que cuando pongo mi mano ahí, me quema lo que me he quemado. Es blanco. No, no es blanco, es negro. Ay, Dios. Toda la perfección lo quiero hacer, Juan. No se equivoque. No te burles de mí. No me estoy burlando, mira cómo salió los míos. Ay, qué sé. Oye, pero no te pases, pues tú también te has que lo arregles. Ya, ahora sí. Ahora, ese es blanco. Juan, por lo que yo estás a demorar como que diez minutos haciendo eso. No importa, Pe, es el último. Amiguita, ese es el último. Sí. Entonces... Un poco más, Pe, Pe. Ah, sí, sí. Soy héroën. Si los ojos son pocos, no? Todo está negro. Subo y Juan Me parece muy bien Me parece muy bien por otro Y por unos panqueques Y las pestañas Las pestañas Se han juntado Pero no importa A ver, que más No, no lo voy a hacer nariz ahora ¿Cómo? No lo voy a hacer nariz No puede ser la parte del cachetito Y eso hazlo con el negro nomás ¿Cómo voy a hacer el cachete? Somente lo voy a hacer la boca Este Juan es la muerte ¿Qué? ¿Cómo lo vas a hacer la boca? ¿Con rojo le vas a hacer la boca? Dios mío este Juan ¿Y la nariz? No lo voy a hacer nariz Sí Pobrecito Bob Esponja Ni siquiera ni nariz le haces No sabe Tú tienes el este Ya pasaban 10 horas ¿Y cuántas habían acabado? Bob Esponja No importa Déjame, déjame hacer No lo dice en avión No lo dice Déjame hacer Ya, pey, sacarle la nariz Ya, pey, sacarle la nariz Ya, sacarle la nariz Saza, Bob Esponja ¿Qué le haces? Su nariz Su nariz Buen Dios Va a ser la nariz Negra ¿Y por qué nariz Negra? Para que se comparen, pey Para que se den cuenta Que es la nariz Porque si no ¿Qué falta? Para que no muestras Ya Vamos a hacerlo rápido ¿Y para qué ibas a utilizar el rojo, tú, Agui? No sé, me lo quedo A la lengua, pey Toma ¿Por qué estás sudando? Sí, güey Que la calor está fuerte, eh La calor ¿Qué haces? La lengua, pey ¿Y por qué haces así, Juan, la lengua? Es que me falta el libido, pey Pero por eso, verá, pues Tenías que dibujar con el negro Ahí rellenadas con los colores Ya, no importa Me bailan, pues ¿Qué te pasa? ¿Tú de verdad que eres? Yo soy una bestia, ¿verdad? Yo soy una bestia Ya, apúrate ¿Qué cosas estás haciendo ahí? Mira, ya se va a quemar el pobre pobre Va a estar negro Esponja Sí, me equivoqué Ya, negro nomás Ya, mira ¿Qué falta? Ya, mario Mario ¿Qué es eso, Juan? Es mi hue esponja Inspiración Caguidor Ya, amarío total Hue esponja Para que te acabe toda la masa Ay, qué malo es Estoy más malo porque me dicen hacer cosas que yo no sé Yo tampoco sé cosas que yo hago panqueques decorados Así No, porque tú tienes más experiencia No, yo Ay, Juan Casi me golpea El huevo esponja creo que tiene dolor de muela Porque un lado está hinchado Y acá falta No Ese es mi huevo Ya, pero levántalo un poquito El Juan es bien vivo El Juan El Juan lo arregla con la esto Con la espátula que está acá No le arreglo nada Sí, ya, mira A ver qué estás que lo quieres arreglar Bien vivo Esto es más feo Ay, Juan Dios mío Este hombre Me termina como esa ampolla yo acá Déjalo que se caliente Y aquí voy a poner una receta en mi canal Sí, vamos a poner su receta ¿Qué vas a cocinar? Arroz con carne Arroz con carne Pero no así que fríe la carne y eso Arroz blanco Arroz con carne, ¿no es cierto amor? Sí, arroz No sé si lo voy a hacer verde o rojo Pero lo voy a hacer O rojito Verde, más rico Pero ya creo que una vez Creo que hiciste arroz con pollo Creo que una vez Verde Sí, pero no lo puse en ese canal Ay, no, pues, pero Bueno, Juan va a cocinar hoy día Así que aprovechen Aprovechen esos pedidos Gastronómicos Oye, pero Que pedida de caliente Te pedido como esponja Usted que se ríe Y tú se ríe Y me hicieron ¿Qué vas a hacer? Yo voy a intentar hacer mi logo El último ya Vete a trabajar Me van a decir No, papá Mejor cocina Cuando vete a la cocina Bueno, chicas Vamos a hacer algo express No, pues amor Mientras que le metes Unos colores diferentes Está bien Pero no te agrada Vamos a ver el logo de YouTube A ver qué tal No, ya no le eches más Se va a rebarsar ¿Cómo es que? Se va a... Rebarsar Rebarsar Deja que se queme un poquito Y le corte ese pedacito Bueno, más o menos creo Yo te dije que no le pusieras ese color Pero no importa Déjalo friarse Sash Está que destroza No Está que se los come El hueponja Deixa ahí el hueponja Deja ahí Hasta que le da picotón A todos Espérate Ahí te lo comes No entiendo No entiendes No entiendo eso Bueno chicas Ahora si nos despachamos Esto fue todo por hoy Fue un susto haber hecho esto porque Yo Ay le sacó la oreja Bueno chicas ha sido de verdad un gusto Hacer este video pero hemos sufrido Con los dibujitos Pero bueno espero que les haya gustado Este video y bueno Nada cualquier cosita que ustedes quieran Que petición por favor nos dejan aquí abajo Hemos sufrido con los dibujos Pero bueno al menos valió la pena Hacer este reto Bueno chicas ya nos despedimos Y cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima Bye 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 No al fin te salió